¡Sigue, sigue! ¡El público filmando! ¡Está bonito espectáculo! ¡Vamos, chiqui malditos! ¡Malditos de malditos! ¡Empezó lo que el público quería! ¡Hey, hey, hey! ¡Vamos, chelua huelchado! ¡Ah, me está saliendo! ¡Felicidades a la madrecita! ¡Espera que se seque ahí con todo de piedra agua! ¡Sigue, hey! ¡Sí, señor! ¡Eso! ¡Así, así! ¡Pidiendo a tus ámbitos favoritos de la Pachamama, de la Santa Tierra! ¡Venga las palmas para Chiqui Bandito! ¡Y ahora vamos con buen chavarita! ¡Mal volumen, mal! ¡Mal volumen! ¡Mal volumen, falsa! ¡No se escuche con su tijera! ¡Rigo! ¡Y ahora! ¡Sumo para el rey Ulises! ¡Cuatro, cuatro! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Murito ya unico! ¡Muy largo! ¡A to' corto uno! ¡Eso! ¡El dos rey de las tijeras! ¡Sí, señor! ¡Ahí está! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Viva! ¡Tres dancentes! ¡Tres campeones de campeones! ¡Viva! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!